Música Pasamos de las doce, nos fuimos de Rose Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen Me conocen donde tengo, pa' que se lo gocen Saben quien es Barbie, representa Jose Y yo no me complique, como te explico Que a mi me gusta pasar la rique Como te explico, no me complico A mi me gusta pasar la rique You just wanna party, you just wanna lap dance You just wanna put up on your hands like you the Batman You just wanna fall out in the center with your best friends You don't wanna talk no more, I'm water in the past Leave me at my zone, I'm just talking, come for a shawty I ain't give you nothing, you gotta come for a shawty I got plenty of things, you make a run for a shawty Call up Ed Sheeran, he in love with my body Y yo no me complico, como te explico Que a mi me gusta pasar la rique No me complico, como te explico No me complico, a mi me gusta pasar la rique No me complico, como te explico Que a mi me gusta pasar la rique Como te explico, no me complico A mi me gusta pasar la rique Y'all need to take it into that gym like a piranha Y'all need to take it into my gym like y'all need water I mean, it's me hate to talk, balance it, yeah I mean, y'all bitches better, yeah I be in the if they ever tryna knock up Put my foot up and ya knacka call ya mama And yo papa like I'm Phyllis, I got done that Turn that bitch into a snarker, ball and rock a rock a rock a Get into it like a suit and fuck a stack of black a rock a rock a Put my foot up and ya knacka call ya Put my foot up and ya knacka call ya Pa' que me invitan, vamo' a seguir Las botellas llegan y no las pedi Sola en la casa y estan todas solitas Si saben como soy para que me invitan Pa' que me invitan No, no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico, que a mí me gusta pasarla rico